El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Con esta frase de William Osler, les doy la más cordial bienvenida, estimados socios, compañeros y amigos. La MUSE, en el ánimo de mantenernos actualizados a pesar de la pandemia, sigue realizando un esfuerzo de traer grandes ponentes, componencias bastante interesantes. Tengo el gusto de presentar al doctor Raúl Martínez Salinas, amigo de nuestra asociación y de muchos de nosotros desde hace varios años. Él es médico radiólogo, director general de la unidad regimontana de diagnóstico, director del área de ultrasonido prenatal del hospital Cristus Mugersa de alta especialidad en Nuevo León. Profesor adjunto de la Residencia de Radiología e Imagen del Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital Cristus Mugersa. Él tiene una gran experiencia en el ultrasonido. Lleva 35 años realizando esta labor. El tema que nos va a dar es la evaluación por ultrasonido de la paciente con endometriosis. Muchas gracias, Raúl. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y es un placer poder estar, aunque sea de manera virtual, desde acá a lo lejos, en Monterrey, con ustedes, compartiendo algo de lo que nosotros estamos haciendo. Y voy a empezar diciendo que cuando nosotros recibimos a un paciente para una evaluación ginecológica por medio de ultrasonido, tenemos desde el momento en que empezamos a ver al paciente, tenemos que tratar de imaginar qué es lo que nos podríamos encontrar en ese paciente. Y hablando un poquito del útero, es probable que en nuestro paciente encontremos un útero normal en muchas de las ocasiones. En algunos pacientes, en aproximadamente uno de cada 20 pacientes, podremos encontrar una malformación en el útero. Es común, sobre todo en pacientes arriba de 30 años que nos encontremos miomas. También bastante frecuente la presencia de adenomiosis, de lo cual vamos a hablar también brevemente esta noche. Los polipos endometriales los vemos todo el tiempo. El paciente posmenopáusico con carcinoma endometrial. Y otras posibilidades en el útero, cosas más raras, leihomiosarcomas, malformaciones arteriovenosas, etc. Pero eso es hablando un poquito de lo que pudiéramos encontrar en el útero, de lo que tendríamos que tener en mente cuando empezamos una evaluación por ultrasonido ginecológica. Y hablando de los anexos, lo que nosotros pudiéramos ver en muchos de nuestros pacientes es un ovario normal, que es tema de otra plática de mostrar y ver cuál es el ovario normal y qué características tiene. Pudiéramos encontrar el mal llamado ovario poliquístico, que son ovarios que en realidad tienen muchos folículos. Vemos con bastante frecuencia los quistes hemorrágicos en los ovarios. El paciente con endometriose, que es sumamente frecuente y es el tema que tiene que ver con el día de hoy. Los quistes paraováricos los vemos con frecuencia. También en pacientes posmenopáusicas. Procesos inflamatorios, salpingitis aguda, subaguda, crónica, obsesos tubováricos, etc. Y por supuesto los tumores, los tumores ya sea de ovario, veninos, malignos, borderline. Y no solamente ovario, tumores que podemos encontrar en la vejiga, en el recto, en el sigmoides, en la exploración ginecológica. Entonces básicamente esto es lo que nosotros estaríamos suponiendo que podemos encontrar en aquel paciente que vamos a hacer una exploración con ultrasonido de la pelvis. Así que básicamente lo que hoy vamos a hablar es el diagnóstico de aquel paciente que tiene una endometriosis o que sospechamos que vamos a encontrar una endometriosis. ¿Cuáles son los factores en un momento dado? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos que tener para evaluar un paciente con sospecha de endometriosis? Primero vamos a hablar por un momento de la frecuencia, qué tan común es esta condición, los tipos de endometriosis con los que nos podemos encontrar, cuáles son los retos, cuál es la idea de nuestro estudio, qué es lo que queremos comunicarle al clínico, qué es lo que a él interesa saber. Tratamos de demostrar y de valorar un poquito la clasificación o cómo podemos determinar qué tipo de endometriosis vamos a encontrar. Y finalmente, cómo vamos a llegar al diagnóstico de cada uno de esos tipos de endometriosis. Entonces son estas cinco cosas lo que nos interesa y lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero, la frecuencia, qué tan común pudiera ser la endometriosis. En esta publicación del Journal de Ginecología y Obstetricia, nos mencionan que en mujeres previas a la menopausia, sin diagnóstico previo de endometriosis y con síntomas leves, se demostró que la prevalencia de endometriosis era del 4% aproximadamente, de todas las mujeres con síntomas mínimos. En esta otra publicación del New England Journal de Medicina, se menciona que del 6 al 10% de las mujeres en edad reproductiva van a tener endometriosis. Esto quiere decir que si establecemos que fuera el 5% de las mujeres en edad reproductiva, las que tienen van a tener endometriosis, quiere decir entonces que de cada 20 mujeres en edad reproductiva, una va a tener endometriosis. Pero si fueran adolescentes con dolor pélvico, entonces más o menos la mitad de ellos van a tener endometriosis. Así de frecuente es. Y en aquellos pacientes que llegan a la consulta o que te dicen, bueno, yo no tengo molestias, pero vengo porque no se ha logrado el embarazo, bueno, de esas pacientes con problemas de infertilidad, más o menos la mitad van a tener endometriosis. Así que es tan común que vale la pena que tengamos el conocimiento necesario y para poder hacer el diagnóstico que debemos de hacer. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema. Los tipos de endometriosis. Hay una endometriosis que es superficial, peritoneal, que cuando es leve simplemente no la vamos a poder demostrar por medio de ultrasonido. Hay una endometriosis ovárica, que cuando se afecta a los ovarios, a esto le llamamos endometriomas. Y hay una endometriosis que es una endometriosis infiltrativa profunda. Que también estas dos tendremos que diagnosticarlas y en un momento vamos a ver cuáles son las características de la endometriosis ovárica y los tipos de endometriosis infiltrativa profunda. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la idea? Porque lo más sencillo sería decir, ah, sí, tiene endometriosis y hasta ahí. Aquí la intención de esto es que podamos establecer el sitio preciso donde están las lesiones, el tamaño, la profundidad de la lesión y todo esto, toda esta información, que esto nos va a ayudar básicamente a que el clínico pueda tomar decisiones acerca del abordaje que va a utilizar para la cirugía. No solamente el abordaje, incluso quienes van a ser los que van a estar presentes en el quirófano en ese momento dependiendo de qué tan extenso y en qué ubicación están estas lesiones, estos focos de endometriosis. Esto con la intención de que ya no sea como tradicionalmente ha sido en donde la cirugía para endometriosis termina siendo una primera cirugía como una herramienta de diagnóstico. y después el paciente tiene que ir a otra cirugía, incluso a una tercera cirugía. Aquí la intención es que la información que nosotros aportemos sea suficiente como para que el clínico esté preparado para corregir todo el problema del paciente en un solo procedimiento y que la cirugía no sea un método de diagnóstico, sino que sea un método definitivo de tratamiento. Ese es el reto, eso es lo que nosotros pretendemos con nuestra información, darle a conocer al clínico. Entonces, ¿en qué parte de la pelvis esperamos encontrar focos de endometriosis? Lo más común es que se encuentren los ovarios y realmente es el diagnóstico más sencillo de los endometriomas cuando están en los ovarios. Alrededor del 40% de las ocasiones vamos a encontrar endometriosis en los ovarios. Más o menos una tercera parte de los pacientes van a tener focos de endometriosis en el fondo de saco de Douglas, en el área que llamamos el torus otocuterino, en el receso útero o de fondo de saco de Douglas. En los ligamentos uterosacros, alrededor de la quinta parte de los pacientes van a tener endometriosis. Entonces, esto nos obliga a revisar en todos nuestros pacientes los ligamentos uterosacros. Y en un momento vamos a señalar cuál es el mecanismo, cómo se valoran los ligamentos uterosacros. Un poquito menos común, cerca de uno de cada 20 pacientes con endometriosis va a tener afectada la vejiga o el espacio vésico uterino. También vamos a ver ejemplos de focos de endometriosis en esos lugares. Bien, desde hace tiempo se ha tratado de establecer una clasificación útil para el paciente que padece esta condición. Y han aparecido publicaciones múltiples tratando de decir, bueno, esto se ve mapear así, lo vamos a clasificar en diferentes estadios, dependiendo de dónde lo encontramos, etc. Finalmente, creo que la publicación más completa que tiene que ver con el estudio del paciente con endometriosis es la publicación publicada en 2016 en la revista de ultrasonido en ginecología obstetricia. Es un estudio multicéntrico que ellos llamaron IDEA, es de la análisis internacional de la endometriosis profunda. Y en esta publicación se establece que debemos utilizar los compartimientos, primero el compartimiento anterior y posterior, separados por el endometrio. Lo que está por adelante del endometrio es el compartimiento anterior y esto incluye la vejiga, la región úterovesical o ese espacio úterovesical y los ureteros. Y del endometrio hacia atrás sería el compartimiento posterior, en donde vamos a buscar que son los sitios más comunes de endometriosis profunda. Y ahí tendríamos que revisar los ligamentos úterosacros, el fornix posterior de la vagina y la pared anterior del recto y del sigmoides. Entonces, en un esquema, nosotros tendríamos que revisar y tener presente que vamos a tener que buscar focos de endometriosis aquí en el compartimiento anterior y aquí en el compartimiento posterior. Más o menos esto es lo que nosotros estaríamos buscando. La realidad es que si nosotros no buscamos intencionadamente esos focos de endometriosis profunda, no los vamos a ver en ningún paciente. Entonces, yo tenía interés en dar esta plática para que de aquí en adelante, al momento de hacer una evaluación por el trasonido de la pelvis en la mujer, en todos los pacientes revisemos el tíbono vesical, el piso de la vejiga, la pared posterior de la vejiga, el techo de la vejiga, el espacio vesico-uterino. Y en todo esto, porque es común que cuando llegamos, cuando introducimos el transductor y caemos aquí en el fornix anterior de la vagina, vemos el cuello, vemos el útero y ya nos dedicamos a ver los ovarios, pero nos saltamos todo lo demás que está alrededor de la pelvis y que necesariamente debe revisarse de manera intencionada buscando estos nódulos endometriósicos. Pudiéramos también revisar en la superficie del útero, en la superficie anterior, la posibilidad de encontrar nódulos de endometriosis superficial. Y, por supuesto, tendremos que revisar los ureteros, pensando que pueda estar afectado un uretero y eso como consecuencia causar una obstrucción de vejas urinales. En cuanto al compartimiento posterior, hay que valorar en todos los pacientes el tabique rectovaginal, el fornix posterior de la vagina, la región del toros uterino, el fondo del receso recto uterino y fondo de saco de dublias y la pared anterior, tanto del recto como del sigmoides, que es donde pudiéramos encontrar esos nódulos. Y, finalmente, vamos a valorar los ligamentos úterosacros que en un momento les voy a mostrar cómo se ven y cómo se ven los nódulos por endometriosis infiltrativa profunda. Y, en algunas ocasiones, la endometriosis superficial, que llega a ser lo suficientemente severa como para que nosotros lo podamos demostrar por medio de una ecografía. Bien, ¿cómo entonces llevar a cabo el procedimiento? Estos son, a grandes rasgos, lo que nos interesaría saber, pero ahora dices, bueno, que ya tengo ese conocimiento, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de un paciente que tiene endometriosis? En esta misma revista del grupo IDEA, del Journal de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, nos recomiendan cuatro pasos. El primero de los pasos es la evaluación rutinaria, la que siempre hacemos del útero y de los anexos. Básicamente, en el útero vamos a buscar la posibilidad de que esa persona tenga una adenomiosis. ¿Y por qué nos interesa saber si esa persona tiene adenomiosis? Porque está demostrado que hay una asociación entre el paciente con adenomiosis uterina y endometriosis. De hecho, básicamente, la adenomiosis viene siendo una endometriosis del miómetro, de la pared del útero. Y la idea aquí, en ese primer paso, que es la evaluación rutinaria, la que siempre hemos hecho, en donde valoramos el útero, o valoramos los ovarios, pues vamos a ver ahí también la presencia o ausencia de una endometriosis ovárica o una endometriosis ovaria. Entonces, hablando de adenomiosis, una de las características más comunes de la adenomiosis es la asimetría de las paredes. Entonces, cuando veamos un útero, en donde yo tengo aquí el endometrio y vemos que su pared es asimétrica porque en este caso, en especial, la pared posterior del útero tiene mucho mayor espesor que la pared anterior. Entonces, esta asimetría de entrada tiene que hacernos sospechar que este paciente tiene una adenomiosis. Puede ser que la pared que esté más aumentada de espesor sea la región del fondo, la pared anterior, la posterior. Aunque lo más común es que veamos por alguna razón la pared posterior como la que está más aumentada de espesor. La siguiente característica del paciente que tiene una endometriosis es la presencia de quistes, de quistes en el miometrio. Entonces, estos son, que se verán ecoicos, son pequeños quistes. Entonces, nosotros vemos que el miometrio es muy heterogéneo, pero sí se alcanzan a ver por aquí algunos quistes. Es otra característica que es de las más comunes en aquellos pacientes que tienen una adenomiosis uterina. Una tercera característica o un tercer hallazgo que con frecuencia encontramos en el paciente con adenomiosis son estas estrías lineales que en el eco se ven como rayitas hipoecóicas, como rayas oscuras. En algunos pacientes más, en otros menos, pero también es relativamente común encontrar estas estrías hipoecóicas. Y cuando nosotros utilizamos el doble color, nos damos cuenta como el color, esas estructuras quísticas que veíamos no son estructuras vasculares, sino son independientes del flujo sanguíneo. Aquí otro paciente, es otro útero, aquí se ve un poco mejor tal vez estas estrías hipoecóicas que mencionábamos hace un momentito, como esta que está aquí, los quistes en la pared del miometrio, la simetría de la pared. En este otro ejemplo, en este paciente, vemos múltiples quistes, en muchas ocasiones, en el paciente con adenomiosis, estos quistes se van a encontrar inmediatamente por debajo del endometro, son quistes subendometriales, como en este caso. Y en estos pacientes, en el 3D, se alcanzan a ver estos como si fueran nichos donde se prolonga el endometro hacia estos quistes, que vamos a ver imágenes en un momento. Con bastante frecuencia, también vamos a ver cómo el endometrio se prolonga, se proyecta hacia el miometrio y forma estas áreas ecogénicas en donde nosotros vemos un miometrio aceptable aquí, normal, homogéneo. En este sitio, lo vemos ya con áreas ecogénicas que corresponden a zonas de endometrio que se están proyectando hacia el miometrio. Por supuesto, otra característica es la irregularidad en la superficie del endometrio, que es lo que estamos viendo también en este paciente. Entonces, son múltiples características. La verdad es que el diagnóstico de adenomiosis no es un diagnóstico difícil, complicado, pero sí es algo que por alguna razón se diagnostica poco, como que se olvida que existe esta condición y se diagnostica muy poco. cuando en realidad es algo muy común y tendremos que mencionarlo en todos aquellos pacientes que lo padecen. Aquí el doper, en este paciente, me demuestra un poquito mejor como estas áreas realmente son quistes en el miometrio y no son estructuras vasculares y como las arterias y venas pasan a través, pasan a lo largo de esas estructuras quísticas sin modificar su trayecto en lo absoluto, ni siquiera rodeándolas ni mucho menos formando parte de sus quistes. Aquí otro ejemplo en donde vemos los trayectos vasculares y vemos áreas quísticas en este caso de localización subendometrial. En este paciente se ven quistes en el miometrio. Habitualmente estos quistes son pequeños. Pocas veces los vemos de más de 4 o 5 milímetros. generalmente son quistes de 2 o 3 milímetros de espeso. El que hay una adenomiosis no implica que el paciente no pueda tener otras condiciones como en este caso se ve ahí un mioma y habrá que describir la adenomiosis y no solamente eso sino todo lo demás si tiene malformaciones, si tiene miomas, si tiene pólipos, etcétera. Pero la adenomiosis es franca y habitualmente no significa un reto de diagnóstico siempre y cuando lo tengamos en mente. Por eso les decía desde que iniciamos nuestra valoración tenemos que tener en la mente qué es lo que pudiéramos encontrar y de alguna forma intencionadamente ir a buscar todo aquello que nosotros suponemos que pudiéramos encontrar en estos pacientes. Todas estas imágenes o videos que hemos estado viendo son en 2D. nuestra valoración nuestro estudio de ultrasonido en el paciente ginecológico siempre deberá incluir un 3D. Yo sé que a veces no es sencillo porque el transductor es más caro cuando es un transductor volumétrico pero vale la pena tener siempre así como tenemos el transductor volumétrico para revisar los embarazos bueno para revisar el útero siempre tenemos que utilizar el transductor de volumen mínimo para tener la evaluación de posibles malformaciones congénitas del útero. Si no logramos obtener en el útero una vista coronal se nos van a escapar la mayor parte de las malformaciones uterinas que como veíamos y mencionábamos hace un momento es cerca de una de cada 20. Así que si ya tenemos nuestro transductor volumétrico y podemos hacer 3D ¿cuáles serían las características que vamos a encontrar en la vista coronal en la vista 3D en el paciente con adenomiosis? Bueno en esta publicación del grupo de Italia nos mencionan que los bueno estos son en 2D los quistes miometrales las extensiones hipocóricas que decíamos el miometro heterogéneo por aquellas áreas y lotes ecogénicos que podemos demostrar con el 2D pero en el 3D básicamente lo que nosotros vamos a encontrar es esa pérdida de lo que en la resonancia magnética se llama zona unión es esta zona la que viene siendo la capa interna del miometrio que en esta área se ve bien pero aquí se difumina se pierde y eso es un hallazgo que nos sugiere o nos indica que este paciente tiene una adenomiosis que es esto más o menos aquí otro ejemplo en este ejemplo con un equipo un poquito más moderno y con los filtros propios vemos el cervix en este sitio esta es una vista coronal también del útero y alcanzamos a apreciar aquí lo que es el endometrio revistiendo la calidad uterina vemos la asimetría de la pared en este caso no es tanto en las regiones corporales del útero sino es el fondo del útero que se ve anormalmente aumentado de espesor comparado con la región del cuerpo y vemos esos islotes ecogénicos esa prolongación que es ello del endometrio hacia el miometrio aquí se hace patente más fácil en estos pacientes cuando utilizamos un equipo un poquito más moderno y con un transductor volumétrico hay que recordar que no todos los pacientes con un útero grande van a tener miomas es común que cuando nosotros vemos un útero de este tamaño cuando nosotros vemos desgraciadamente ahora ya casi todos nuestros pacientes vienen con este panículo de grasa pacientes con mucho sobrepeso de difícil diagnóstico y lo primero que uno piensa es paciente con sangrado uterino anormal con útero grande es un útero lleno de miomas aquí hay que tener cuidado porque si nosotros describimos que esto está lleno de miomas y deciden operarla para hacer miomectomías se van a encontrar muchas veces que estos pacientes no tienen miomas y no van a tener nada que quitar en este paciente si valoramos la vida transvaginal vemos que este crecimiento del útero está dado básicamente con una condición de adenomiosis y no es un útero miomatoso así que es bien común que tengamos siempre en la mente que el paciente puede tener miomas y que olvidemos que hay una condición que también es muy común que corresponda a la adenomiosis uterina en este caso vemos estas estrías lineales hipoecódicas muy claras y esa asimetría y crecimiento de la pared del miomas entonces tener presente siempre la posibilidad de que nuestro paciente pueda tener una adenomiosis después siguiendo con el mismo primer paso ya valoramos la posibilidad de que hubiera una adenomiosis ahora vamos a valorar la posibilidad de que el paciente tenga un endometrioma el endometrioma yo como les comentaba es la endometriosis en el ovario y es un diagnóstico relativamente sencillo si nosotros valoramos el ovario vamos a encontrarnos los folículos en pacientes sobre todo en edad reproductiva y los folículos los vamos a ver los folículos antrales los vamos a ver así anecoicos así como se ven estos que están aquí pero podemos también demostrar aunque sean pequeños estos endometriomas estos focos de endometriosis que son muy diferentes a como se ven los folículos los folículos son anecoicos y estos focos de endometriosis o estos pequeños endometriomas tienen un patrón que está descrito como un patrón en vidrio despulido o vidrio esmerilado así que estos son endometriomas que miden algunos milímetros quizás 8 o 10 milímetros son del tamaño de los folículos pero ya podemos establecer que realmente este paciente tiene un ovario anormal aunque el ovario no esté aumentado de tamaño tiene endometriomas en ese ovario este es otro ejemplo en donde utilizamos el doper color y vemos la diferencia entre los folículos que se ven totalmente anecoicos y el área de los endometriomas aquí en el ovario y claro con frecuencia nos toca ver endometriomas más grandes con ese mismo patrón en vidrio esmerilado son lesiones obviamente avasculares que vemos con bastante frecuencia en el ovario en este caso vemos el útero esto es una vista transversal del útero estamos viendo el movimiento de la peristalsis intestinal y se alcanzan a ver endometriomas en ambos ovarios que están a los lados del útero con alguna frecuencia aunque no es tan común pero si ocurre en algunos pacientes que hay un sangrado activo dentro de esa colección dentro del endometrioma y es común que veamos áreas ecogénicas entre las otras áreas de menor ecogenicidad y en pacientes por ejemplo como en este caso la formación de niveles líquido líquido así que si vemos niveles líquido líquido no tendremos que pensar que no es una endometriosis esto es parte del mismo proceso en algunos de los pacientes por un sangrado reciente en este caso con la valoración con el doper vemos unos niveles líquido líquido y sigue siendo un paciente con endometriosis el diagnóstico diferencial en estos pacientes sobre todo con estos niveles siempre será el quiste hemorrágico y en un momento vamos a ver algunos ejemplos de quiste hemorrágico de hecho el que el paciente tenga un endometrioma en un ovario tampoco implica que no vaya a tener otro tipo de situaciones como en este caso que tiene un quiste hemorrágico esto es un coágulo es un quiste hemorrágico y además tiene un endometrioma en ese ovario entonces esto puede coexistir otras veces los ovarios simplemente se colocan fuera de la posición que nosotros esperamos a los lados del útero y en algunos casos en esta vista esto es un útero en corte transversal y estamos viendo los ovarios como se colocan ya un poquito hacia atrás hacia la pared posterior del útero lo cual es anormal aquí otra vez estamos viendo el útero acá adelante este es un ovario y este es el otro ovario con un endometrioma aquí también hay endometriomas más pequeños los dos ovarios con endometriomas y se colocan los dos por detrás del útero incluso pueden llegar pareciera como a tocarse un ovario y el otro cuando los ovarios se colocan así detrás del útero y juntándose uno con el otro se le ha dado a llamar a esto los ovarios que se quezan que se que se besan los que dicen los ovarios que se que se besan por el motivo a alguien se le ocurrió que se estaban dando besos los ovarios y bueno es un signo que significa que los ovarios están fuera de su ubicación normal que están siendo retraídos por adherencias hacia colocándolos por detrás del útero y esto también tiene cierta relevancia en los pacientes con ovarios que se besan que es lo que podemos encontrar cuando no están cuando no existe esa condición por ejemplo la afectación de endometriosis infiltrativa profunda a los ligamentos suterosacros es del 20% aproximadamente vamos a suponer que un paciente tiene un endometrioma en el ovario pero no tiene ovarios que se besan entonces la posibilidad de que estén afectados los ligamentos suterosacros es del 20% y la posibilidad de que esté afectado el colon o el recto simoides es tan solo del 2% pero si en ese paciente vemos esta condición de ovarios que se besan que se colocan por detrás del útero entonces van a estar afectados los ligamentos suterosacros en aproximadamente el 70% o sea del 20% al 70% y la endometriosis del intestino del recto del simoides debe ser del 2% se va al 18% o sea casi 10 veces más común más probable que hubiera una endometriosis intestinal cuando vemos estos pacientes que tienen esa condición de ovarios colocados por detrás de los ovarios que se presentan entonces si es importante documentar este hallazgo y tenerlo presente para revisar con más intención todavía la posibilidad de que estén afectados los ligamentos suterosacros que esté afectado el recto simoides y otros sitios como la vejiga de una endometriosis infiltrativa profunda siguiendo con los endometriomas en el ovario el que nosotros veamos estos nódulos no debe de hacernos pensar que tal vez no es endometrioma estos nódulos murales los vemos con frecuencia en los endometriomas es material inerte no son papilas es material abascular en la valoración doble color y esto es relativamente frecuente de ver en los pacientes que tienen endometriomas así que el hecho de verlos no debe de pensarse que deja de ser un endometrioma por esa situación otras veces en cuando hay un endometrioma vemos estas áreas ecogénicas que son pequeños puntos de sangrado de sangrado reciente que hace que se vea así con un aumento en la ecogénicidad también es muy común que veamos quistes para ováricos o quistes de inclusión peritoneal en pacientes que tienen endometriomas aquí otro paciente en donde vemos el aspecto típico en vidrio expulido una lesión unilocular y un área de un sangrado reciente que se ve de mayor ecogénicidad aunque la mayor parte de los endometriomas van a ser uniloculares tampoco tenemos que despreciar esa posibilidad si vemos multilocularidad en este caso vemos aquí un lóculo otro generalmente no son más de tres o cuatro lóculos cuando en los pacientes en donde nos encontramos con endometriomas en este caso estamos viendo aquí paciente con un endometrioma con un quiste hemorrágico la diferencia aquí la hacemos al mover un poquito el transductor o por la mano izquierda que es la que tenemos libre hacer un poquito de presión sobre el vientre del paciente y demostrar que el quiste hemorrágico se mueve como si fuera gelatina entonces habitualmente no no hay dificultad para establecer la diferencia entre un quiste hemorrágico y un endometrioma este es otra vez un paciente con un endometrioma pero con un nivel líquido líquido y si nosotros revisamos un poquito las características de los quistes hemorrágicos vemos que el quiste hemorrágico ha sido se ha llamado como el gran imitador porque se puede ver dependiendo de qué tan organizado esté el contenido hemorrágico se puede ver de diferentes maneras incluyendo los niveles líquido líquido que hemos mencionado entonces creo que uno de los diagnósticos diferenciales principales cuando vemos un endometrioma va a ser el quiste hemorrágico y la diferencia es importante porque el quiste hemorrágico finalmente es una lesión no quirúrgica es una lesión que va a resolverse por sí misma así que tenemos que tratar de hacer el diagnóstico lo más certero posible en estos pacientes incluso si fuera necesario esperar decir no estoy seguro si es hemorrágico o es un endometrioma bueno pedirle al paciente que regrese dos o tres semanas después si esto es un quiste hemorrágico vamos a encontrar cambios importantes hacia la resolución a diferencia del paciente con endometriosis el otro diagnóstico diferencial que casi nunca es de dificultad pero pero a veces es muy similar es el quiste dermoide o el teratoma quístico maduro que se puede parecer a un endometrioma ahora qué pasa si nosotros recibimos una paciente posmenopáusica que nos señala que ya tiene años de no tener sangrados y vemos una colección con un patrón en vidrio despulido en estos pacientes nosotros tendremos que sospechar que realmente no es un endometrioma en los pacientes posmenopáusicos poco probable que hay un endometrioma y es más probable que en estos pacientes nos encontremos con tumores y en muchos de ellos van a ser cistoenomas o cistoenocarcinomas musinosos qué pasa cuando nosotros al hacer nuestra exploración vemos que el sonido que nuestro transductor está generando empuja las partículas que están dentro de esa colección y como en este caso se alcanza a ver donde el sonido está causando este movimiento que se ha dado a llamar corriente acústica aquí con el lóper color quizás es un poquito más franco donde el sonido empuja esto que está aquí hace algunos años más bien hace bastantes años en 2003 alguien vio este efecto sobre las partículas que tienen estos quistes y señaló que de todos los pacientes que ellos vieron todos los que tenían la corriente acústica no fueron endometriomas entonces consideró que era un hallazgo que pudiera excluir un endometrioma y pensar ya en otras posibilidades como un cistoenoma o cistoenocarcinoma musinosos eso es en el 2003 sin embargo en el 2010 otra publicación de la doctora Liz Valentín nos señala que ellos en cambio vieron que aproximadamente el 7% de los endometriomas tenían la corriente acústica entonces el hecho de que nosotros veamos esa corriente acústica no es realmente como para que digamos que el paciente no tiene una endometriosis más bien es un hallazgo que es inespecífico y por lo tanto no tiene ninguna validez muy bien ya vimos entonces la valoración rutinaria de la endometriosis de los endometriomas en la región ovárica el segundo paso de acuerdo a la publicación del IDEA son los que llaman ellos marcadores suaves es decir valorar en qué sitios al tocar con nuestro transductor las diferentes áreas de estudio ver en dónde le despierta al paciente dolor y ver principalmente qué tan móvil qué tanto se mueven las estructuras contiguas al útero los ovarios al fondo del saco entonces además de preguntar al paciente si hay dolor lo que tenemos que tratar de mostrar es en el compartimiento anterior ver si podemos deslizar ese espacio vésico uterino en el aquí otra vez sobre la superficie del útero aquí lo que nosotros hacemos es como si fuera una palpación bien manual con la mano derecha estamos sosteniendo el transductor y con la mano izquierda estamos haciendo presión sobre la pared anterior del abdomen de nuestro paciente o la región peli de nuestro paciente y vamos a ver si el contenido intestinal realmente se desliza sobre el útero vamos a ver si el contenido que está alrededor del ovario se desliza sobre el mismo por ejemplo aquí está el ovario incluso muchas veces con pedirle al paciente que respire profundo podemos ver que aquí no hay adherencias alrededor del ovario porque todo esto se está deslizando con pasividad sobre la superficie del ovario después tenemos que abordar el fondo de saco de dublas y vamos a ver también si se deslizan las estructuras sobre el fondo de saco de dublas aquí entonces nuestro transductor nosotros la mayor parte de las veces cuando introducimos el transductor termina quedando en el fornis anterior de la vagina sobre sobre el cervix aquí como en este caso lo que hay que hacer es ese movimiento retirar levemente el transductor para después apuntarlo hacia abajo hacia atrás hacia la región del recto del paciente y entonces que el transductor quede finalmente en el fornis posterior de la vagina para poder revisar bien el fondo de saco acá está el fondo de saco nosotros vamos a acercar deslizando el transductor hacia el fornis posterior y aquí entonces si vamos a pedir al paciente que respire hondo o con nuestra palpación bimanual vamos a demostrar que también tenemos libre que no está congelado el fondo de saco de dublas que no hay un nódulo endometriósico en el fornis posterior o en el toro suterino en el fondo de saco en la pared interior del recto entonces el ver que se desliza es algo que hace menos probable la posibilidad de que tengamos un nódulo endometriósico en el compartimiento posterior aquí otro ejemplo cuando nosotros bueno aquí estamos revisando ya estamos viendo parte del recto pero básicamente la idea de este video es demostrar cómo se desliza con mucha facilidad en el compartimiento posterior el contenido intestinal acá ya uno de los ligamentos suterosacos y siempre aquí el secreto está en cómo colocar el transductor tradicionalmente les digo el transductor va y choca sobre la pared anterior del cérvix en el fórmix anterior de la vagina y lo que nosotros tenemos que hacer es retirarlo un poco y levantar el transductor para que entonces se dirija como si lo estuvieramos dirigiendo hacia el piso es decir hacia donde está la región recto y ya en esa forma ahora sí vamos a buscar nódulos que tienen que ver con una endometriosis infiltrativa profunda en los compartimientos anterior y posterior que sería el paso 4 entonces vamos a revisar la vejiga si nosotros esperamos al final del procedimiento para revisar la vejiga yo creo que es muy sensato porque le damos tiempo para que la vejiga se llene un poquito a lo largo del estudio cuando el paciente se prepara para la ecografía por vía transvaginal se le pide al paciente que vacíe la vejiga entonces cuando iniciamos el estudio cuando vamos a encontrar la vejiga vacía así que yo prefiero revisar la vejiga ya al terminar cuando ya se llenó un poquito de orina y ahí valoramos la uretra valoramos el trígono el trígono vesical es este que vemos con un mayor espesor desde aquí hasta acá que es un sitio donde con frecuencia o con relativa frecuencia vamos a encontrar nódulos de endometriosis infiltrativa profunda hay que revisar el resto del piso de la vejiga y por supuesto la pared posterior rara vez vamos a encontrar endometriosis profunda en el techo de la vejiga tenemos que buscar los ureteros nos pudiéramos ayudar del doble color para ver el meato ureteral y el yato ureteral y la idea es seguir el uretero a todo lo largo hasta donde sea posible la parte más alta vamos a ver cómo se vería una endometriosis infiltrativa profunda en la vejiga esto que está aquí es un nódulo así como se señala este nódulo rojo aquí en la vejiga así es como lo estamos viendo aquí en la pared de la vejiga es un nódulo fibroso y alguien pudiera decir esto que está aquí más bien pudiera ser un cáncer un carcinoma de células transicionales de la vejiga la diferencia y si pudiera ser hay una protrusión una lesión que protuye hacia la luz de la vejiga pero básicamente el cáncer de células transicionales no va a atravesar la pared de la vejiga de lado a lado como es en este caso sino la mayor parte de las veces el carcinoma de células transicionales tiene un crecimiento intraluminal hacia la luz de la vejiga así que tendremos que ver como poco probable que fuera una neoplasia maligna de la vejiga cuando vemos que ese nódulo está atravesando la pared por fuera de la pared y hacia dentro de la vejiga entonces es una de las características que tiene la endometriosis infiltrativa profunda de la vejiga hay que tener cuidado cuando revisamos la vejiga pudiéramos pensar que en este caso aquí también hay un nódulo hay que recordar que en la vejiga tienden a formarse pliegues cuando está vacía así que si nosotros tenemos dudas como en este paciente que pareciera que hay un nódulo intraluminal si al paciente después de nuestro estudio transvaginal le pedimos que tome agua y que llene su vejiga podemos ver ya por vía transabdominal como realmente no hay absolutamente nada dentro de la vejiga y eso que veíamos ahí solamente era un pliegue entonces hay que considerar cuando veamos algo que se proyecta dentro de la vejiga que sea un pliegue que sea un carcinoma de células transicionales o que sea con mucha frecuencia también una endometriosis infiltrativa profunda hablando de la vejiga y del uretero nuestra valoración con el transductor transvaginal nos permite también demostrar otras anomalías que no necesariamente está asociada con una endometriosis la endometriosis del uretero existe y por eso lo tenemos que valorar pero en casos como este estamos viendo que lo que se aprecia aquí es que el uretero se proyecta hacia el interior de la vejiga produciendo lo que se llama un uretero serio entonces a veces vemos uretero seres pudiéramos ver pequeños litos en el extremo distal del uretero como un hallazgo en nuestra búsqueda de paciente con endometriosis infiltrativa profunda después siguiendo con el compartimiento anterior en el espacio vésico uterino pudiéramos encontrar nódulos endometriósicos en este caso aquí con lo precolor vemos que este es el área del nódulo endometriósico aquí otro ejemplo en donde vemos la vejiga con un poquito de llenado el útero está acá en este extremo y aquí vemos un nódulo en este mismo compartimiento en ese espacio vésico uterino hay que recordar que a diferencia de los endometriomas que son los que vemos en los ovarios que son siempre de naturaleza a vascular los nódulos por endometriosis infiltrativa profunda son nódulos fibrosos y pudieran llegar a tener algo de vascularidad obviamente con un patrón poco vascularizado pero no es de esperarse como con los endometriomas que sea totalmente abascular entonces en este caso vemos algo de vascularidad en ese nódulo en el espacio vésico uterino la endometriosis superficial poco probable que lo diagnostiquemos a menos que ya esté formando un nódulo de buen tamaño como en este caso aquí este es un útero en el rato verso flexión esta es la pared anterior del útero y aquí vemos un nódulo fibroso que corresponde a una endometriosis en la pared anterior del útero y en otras ocasiones puede llegar a ser más severa infiltrar proyectarse hacia una cicatriz de la cesárea prolongarse en la pared posterior del útero y hay pacientes en donde tienen muy muy infiltrado el útero los ligamentos uterosacros el recto etcétera que tienen un problema serio de endometriosis y habitualmente son personas que tienen dolor dolor intenso y entrando a la siguiente parte de la endometriosis infiltrativa profunda corresponde a los ligamentos uterosacros nuevamente le digo nuestro transductor en búsqueda de la endometriosis infiltrativa profunda en el ligamento uterosacros nosotros lo tenemos que dirigir hacia atrás hacia el piso hacia la pared hacia el recto del paciente levantando el transductor para indicarlo hacia la región del recto y debe estar colocado no puede estar colocado en el fornix anterior de la vagina tiene que estar colocado en el fornix posterior por detrás de la región del cuello y ya una vez que lo tenemos dirigido hacia la región del recto tenemos que lateralizar un poquito o rotarlo un poquito del transductor para que nos permita ver esta banda ecogénica que se ve aquí que es el ligamento uterosacro de un lado y del otro lado cuando hay líquido libre eso nos permite ver con más facilidad el ligamento uterosacro aquí el ligamento es este que está sombreado en amarillo y ese es el aspecto normal un aspecto ecogénico pero uniforme y homogéneo les digo aquí un poquito de líquido otra vez esto es un ligamento uterosacro que tenemos que valorar en todos los pacientes en donde sospechamos endometriosis y no solo que aún cuando no sospechamos endometriosis en todas nuestras valoraciones tenemos que acostumbrarnos ahora a ver además de lo que siempre hemos visto ahora a revisar los ligamentos uterosacros así que aquí vemos el ligamento uterosacro de un lado y en este paciente estamos viendo este es el ligamento uterosacro del otro lado en este caso el ligamento es este que se ve desde aquí hasta acá esta banda ecogénica y vemos como aquí pierde esa ecogenicidad porque se está se alcanza a ver ahí un nódulo de foco endometriosis profunda que viene siendo ese que está afectando ya el ligamento uterosacro de ese lado entonces este es el mismo paciente ven el ligamento de un lado que se ve muy bien esto es algo de líquido en fondo del saco y si nos vamos hacia el otro ligamento uterosacro que es yo pensé que se iba a ver en este video pero parece que no bueno este es el ligamento que es normal y aquí lo estamos señalando y en este mismo paciente ahora si nos vamos hacia el otro lado y vemos como del otro lado está el ligamento uterosacro pero se ve este nodulito que está aquí este es otro paciente en donde se pierde la continuidad de lo homogéneo del ligamento porque hay esa zona hipoecóica que nos está indicando que está infiltrado también ese ligamento por un nódulo de tejido endometriosis profunda aquí otra vez es el mismo paciente en este otro caso vemos un endometrioma ovárico vemos aquí el ligamento uterosacro y vemos que también hay un nódulo un nódulo fibroso que está involucrando aquí se ve un poquito mejor al ligamento uterosacro muy cercano a donde está el útero donde está el toro uterino donde se unen los dos ligamentos uterosacros que también eso hay que describir hay que describir la extensión el tamaño el nódulo y si está el ligamento uterosacro qué tan cerca está del toro utero del útero del cervix o cuántos centímetros de distancia está para que lo puedan encontrar en el momento de la cirugía por ejemplo este es otro ligamento uterosacro pero en este caso nuestro nódulo no está tan cerca del útero sino está alejado y aquí habría que medir cuántos centímetros de distancia está en el ligamento uterosacro de distancia del cuello así que no es tan complicado pero si es necesario ensayar con todos aquellos pacientes normales para poder demostrar esto no tome la precaución de tomar el tiempo no sé si ya me pasé pero bueno ya casi vamos a terminar de cualquier forma nuestra valoración tiene que ser también del recto del recto y del sigmoides con la misma con el traductor en la misma posición dirigido hacia atrás tendremos que ver las paredes del recto sigmoides básicamente en el en las paredes van a constituir por la pared muscular por la submucosa que es esta que se ve más ecogénica después se ve aquí la muscular de la mucosa que es esta banda hipoacóica y finalmente la mucosa del recto estas son las capas que nosotros vimos cuando estudiamos histología y que por medio de ultrasonido lo podemos también demostrar en nuestros pacientes cómo se vería el paciente que tiene una endometriosis infiltrativa profunda y que le afecta el recto o el recto sigmoides bueno en estos pacientes lo que nosotros vamos a valorar es la continuidad de la muscular de la muscular la vamos a ver uniforme de un mismo espesor en las áreas que son normales y vamos a ver como donde hay un área de endometriosis infiltrativa esta esta banda este espesor uniforme que traíamos aquí finalmente termina causando un engrosamiento y esto es francamente anormal y esto nos indica que este paciente tiene una endometriosis infiltrativa profunda que está afectando el recto sigmoides hay alguien que describió en una publicación que esto puede tener un aspecto en penacho de indio que más o menos sería eso pero no siempre va a tener este aspecto es suficiente con que nosotros demostremos un aumento en el espesor de la pared muscular del intestino aquí vemos este espesor normal en este sitio pero al hacer el movimiento hacia un lado vemos como se aumenta totalmente el espesor aquí hay que determinar cuál es el espesor y la distancia de la extensión que tiene la lesión en el recto sigmoides entonces no es tampoco tan complicado de mostrar endometriosis profunda también es aquella que se encuentra en otros sitios como por ejemplo aquí en la cicatriz de la cesárea en la capa muscular del abdomen que con alguna frecuencia nos toca ver cuando estamos revisando a nuestros pacientes no todo engrosamiento del intestino del recto va a ser una endometriosis la endometriosis va a afectar cuando cuando involucra el recto sigmoides va a afectar única y exclusivamente la pared muscular a diferencia del cáncer del colon o el cáncer de recto sigmoides en donde se afecta todo incluyendo la mucosa y la submucosa que forma una masa muy vascularizada también a diferencia del paciente con endometriosis infiltrativa el cáncer de colon tiende a ser muy vascularizado y tiende a estar involucrado también la mucosa y la submucosa cuando en el paciente con endometriosis solamente está afectada la capa muscular entonces todos estos son pacientes que tienen cáncer de colon muy vascularizado en donde está afectado todo el espesor de la pared no solamente la muscular sino todo todo el espesor este es otro ejemplo otro ejemplo desgraciadamente toca ver con alguna frecuencia pacientes que llevan un poco dolor pélvico y que resulta que su problema no es de utero ovario sino que es lesiones o una plaza del colon muy bien pues básicamente es lo que yo lo que yo quería comentar con esta charla que tiene que ver con el ultrasonido del paciente con endometriosis con que se lleven a la casa el hecho de que es en primer término importante el diagnóstico del paciente con endometriosis porque es muy común en segundo término que le podamos dar toda la información necesaria al clínico o al cirujano para que en un solo procedimiento pueda resolver el problema del paciente y que no entre primero a quitar un endometrioma al ovario y luego el paciente sigue mal y entra a quitarle el ligamento utero sacro y vio algo en el recto pero como no iba el cirujano del intestino pues entonces tuvo que entrar una tercera ocasión y esto aunque suene raro es algo que se presenta con mucha frecuencia en el paciente con endometriosis entonces la idea es tener en mente que nosotros tenemos que con nuestro estudio poder dar toda la información para que sea una sola cirugía la que se lleve a cabo en estos pacientes y la otra cosa que debe quedar para recordar es que cuando nosotros hagamos una exploración pélvica por ultrasonido siempre valoremos la vejiga la uretra los ligamentos utero sacros y el recto simoides en todos nuestros pacientes y que nos acostumbremos a verlos normales para que cuando nos topemos con un paciente con endometriosis infiltrativa profunda no tengamos dificultad de diagnosticar bien Jorge pues eso es todo lo que y Carlos es todo lo que lo que tenía preparado para hoy muchas gracias Raúl tenemos una pregunta no sé si pudieras contestárnosla si por supuesto que es la doctora Sandra Fabián de Perú pregunta ¿cuál sería la diferencia del endometrioma con el quiste sólido tipo vidrio esverilado según los criterios de IOTA? ok no siempre es tan sencillo el diagnóstico de endometrioma por eso incluso les decía puede haber quistes con contenido ecogénico en vidrio esmerilado también en los ovarios y en muchos de estos casos nosotros lo que tenemos que hacer es darle el seguimiento nada más porque no vamos a poder establecer con toda precisión el diagnóstico diferencial entre una situación y otra la mayor parte de las veces los quistes con contenido ecogénico aún en vidrio esmerilado implica que hay sangre en el interior y la menor de las ocasiones va a ser contenido musinoso que provoca el aumento de la cogenicidad el con a mí me ha tocado ya en varias ocasiones pedirle al paciente que regrese dos o tres semanas después simplemente para poder estar 100% seguro que lo que estoy viendo es un endometrioma y no un quiste con contenido ecogénico y la mayor parte de las veces del tipo hemorrágico en esos casos el endometrioma no se va a modificar o va a presentar áreas de sangrado y el quiste hemorrágico si se va a resolver o al menos ese contenido va a cambiar por completo porque si era sangre se va a retraer y va a formar un fuerte esa sería la única manera dándole un punto de seguimiento ok muchas gracias creo que fue la única pregunta que nos hicieron Raúl te vuelvo a agradecer muchísimo en nombre de la asociación tu excelente plática que además de ser muy didáctica nos dio unas imágenes demostrativas como siempre las tienes tú y lo más importante los tips que podemos tener nosotros para mejorar nuestra práctica sonográfica diaria te agradezco mucho Raúl tu disponibilidad y como siempre excelente tu práctica no al contrario muchísimas gracias por la invitación y esperamos podernos ver pronto ya que no sea distancia ojalá y en algunos meses ya se logre como no Raúl estamos en contacto claro que sí muchas gracias buenas noches gracias